En principio, S&M Consulting efectuará dos encuestas. La primera este fin de semana y la siguiente, una vez que se conozcan las candidaturas que se presentarán a las próximas elecciones generales. En esta primera oleada se preguntará a los ciudadanos qué votaron en las autonómicas de mayo y qué piensan votar en estos nuevos comicios. En este sondeo también se va a solicitar su opinión sobre los 100 días del pacto PP-PPL y cuál creen que será el papel de coalición por Melilla en esta nueva cita electoral. La primera va a ser además muy interesante porque vamos a establecer una correlación con los resultados de mayo. Vamos a preguntar qué votaron ustedes en mayo, qué van a hacer los votantes hoy, este fin de semana, los que votaron en mayo en determinado partido, qué votarían ahora. Vamos a incluir una pregunta con una valoración de estos casi 100 días del pacto. Entonces, a eso lo vamos a analizar y vamos a poder comparar si el votante de PPL se iría al PP, si los datos indican que van a tener que hacer un congreso extraordinario del PP para integrar al PPL. Por ejemplo, ¿qué papel jugará CPM en las generales? CPM tradicionalmente no se presenta, pero el grueso de votantes puede decidir el diputado, puede decidir el senador. En la segunda de las consultas habrá un factor importante a tener en cuenta si Imbroda vuelve a presentarse al Senado. Y la segunda oleada nos la planteamos en principio cuando estén los candidatos, porque hay un dato incuestionable y es si el señor Imbroda, que ya lleva muchos años y que tiene bastante edad, repetirá como candidato o no. Y en el caso de no repetir como candidato, ¿quiénes serían los candidatos? ¿Se producirá una renovación en el PP? ¿Seguiremos en la misma línea? ¿La decisión del PP afectará a las candidaturas del PSOE o afectará a la de Ciudadanos, que ya ha manifestado el señor de Castro, que será el candidato? Según Eduardo San José, politólogo y director de S&M Consulting, los resultados de esas elecciones en Melilla serán diferentes a las de hace cuatro años si se tiene en cuenta que, según su opinión, en las pasadas autonómicas ya se apreció un cambio de ciclo en el panorama político local, con la pérdida de la mayoría absoluta del PP en el ayuntamiento.